¿Cómo están amigos de Gecko Gamers? Les saluda Lucho y el día de hoy les traemos un gameplay muy especial porque estamos jugando un título que esperábamos con ansias. Estamos hablando de Luigi's Mansion 3 que acaba de salir hoy mismo. Hemos hecho un esfuerzo en el canal y ya lo tenemos acá con un gameplay para que puedan ver un poco de qué trata el juego y vean cómo es la dinámica. Así que vamos a jugar. Por si acaso ya me he adelantado un poco la historia para ir de frente a la acción que es lo que todo el mundo quiere ver. Así que vamos de frente a la acción. Bueno la historia básicamente es que a Luigi, a Mario, a Peach y a los Toads los invitan a un hotel de lujo a pasar unas vacaciones. Sin embargo todo era una trampa. Era una trampa de Kim Bu y los tienen capturados. Así que Luigi tiene que salvar a sus amigos y recorrer todo este hotel misterioso, este hotel tenebroso. Así que vamos con la historia. Vamos a la parte ya de acción. Acá me indican que tengo que abrir esto. Por si acaso el juego tiene muchas cinemáticas y como ustedes pueden ver cinemáticas muy bien hechas, muy bonitas y en modo de sobremesa. Corre a 1080 con 30 fps. Se ve muy bien, muy detallado todas las imágenes. Y acá tenemos ya la Palter Ghast que es como el arma que vamos a utilizar para poder absorber a los fantasmas. Y nos acompaña el Palter Bub que es el perrito fantasma que no veíamos desde Luis Darmoon, Luis Mansion Darmoon. Acá lo tenemos de nuevo. Miren me está enseñando lo que tengo que hacer con mi arma. Con A. ahí está, la linterna. Muy bien. Ah, se puede cargar y ser más fuerte todavía la luz. ZR. A ver qué hacemos con ZR. Bueno, el clásico absorber. Con ZL, expulsamos el aire. Ok. Y ZL, ZR al mismo tiempo. Hacemos como esa explosión. Esa explosión que nos impulsa un poco. Wow. ¿Entrenaste lo suficiente? Sí, claro. Ya lo tengo listo. Bien, vamos entonces. Bien, parece que tenemos que subir al piso que está más arriba. Una rata, miren. Vamos a probar el arma. Ahí está. Una recomendación como en todos los juegos de Luis Mansion es que absorban todo lo que puedan. Como ven, es muy importante absorber todos los objetos porque van a encontrar esto que son monedas y dinero también que les va a servir en la aventura. Así que absorban todo lo que puedan. Por ahí absorben también enemigos. Es muy importante absorber todo. Y ya se van a dar cuenta que en algunos lugares hay varias cosas por absorber. Entonces vamos a buscar la salida. ¿Dónde está la salida? Mil más ratas. Acá Luis puede correr si mantienen el direccional presionado. Ajá. Miren, por acá hay algo. Vamos a ver. Más dinero. Absorbe todo. Podemos controlar la dirección en la que absorbemos también. Ahí está. Miren, por acá también hay dinero. Ahí está. Cuando ustedes absorben cosas, van a sentir la vibración en el mando pro o en los Joy-Con. Y es muy buena. O sea, la sensación de que estás absorbiendo algo es muy real. Vamos a absorber la rata. Ya está. Ok. Vamos por acá. Listo. Salimos. Ahora vamos a investigar. Vamos a investigar a ver qué hay. Esta es la planta más baja del hotel. Vamos a ver si subimos. Ahí está el Polter Pop. Con la luz podemos abrir estas puertas. Oh, yeah. Miren, acá hay otro foquito para la luz. Listo. Ah, mira. Me da bastante dinero. Así que recolectamos todo. Absorban todo lo que puedan. Que es muy importante en la aventura. Absorban, absorban, absorban todo el dinero que puedan. Ahí vamos a investigar. Uy, me faltó uno. Ah, no. Parecía dinero, pero no era dinero. Vamos por acá. Miren, encontré algo. Vamos a absorber todo. Y se van a encontrar con unos baúles también. Que al abrirlos normalmente nos dan premios. Ok. Bien, vamos. Vamos a subir. Acá hay más cosas. Eso parecía el sobre de invitación de Smash Bros. Y lo acabo de absorber. Acá no puedo pasar. Vamos a tener que utilizar nuestras habilidades. Z, los dos botones Z. Ahí está. Hasta ahora vamos bien. Vamos a abrir. Ya subimos al piso 1. Acá hay más cosas para absorber. Ahora de repente lo estoy haciendo un poco rápido por el gameplay. Pero ustedes traten siempre de investigar cada lugar en el que están. Cada habitación. Porque siempre hay algo. Algo que se esconde. Algún secreto. Joyas. Dinero. Así que traten de absorber todo lo que puedan. Miren, por acá hay algo. Creo que no puedo coger esa joya todavía. Por más que la absorba. Se dan cuenta. Estoy tratando de absorberla pero no se puede. Más adelante de repente voy a tener habilidades que me permitan... Coger esas cosas que no puedo todavía. Otra cinemática. Miren como están tachadas las caras de Toad, de Luigi, de Mario y de Peach. Ahí está ese fotograma en el que sale Luigi con las manos en la cara. El popular este fotograma de este juego. Creo que es de esta parte. La primera batalla. Alúmbrenlo primero. Ahí está. Ahora sí. Absorber. Al lado contrario y a golpearlo. Eso es. Toma. 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 Ya está. Ya está. Ya está. Parece que hay más. Ya saben. Alumbren primero. Y absorban. Listo. Le falta uno. Yo no voy a coger el dinero. Eso es. Eso. Muy bien. Ya pasamos esta primera parte. Ahora vamos a investigar a ver. Sí. Al inicio de la aventura es importante que sigan a Polter Pat porque él como que nos indica qué es lo que hay que hacer en el juego, por dónde tenemos que avanzar. Miren, ahí hay una llave. ¿Podré pasar? No, pero yo no puedo pasar. O sí. O sí, sí puedo pasar. Y ya tenemos una llave. Vamos a seguir absorbiendo todo. Es relajante absorber todo en una habitación. Y como ven, cada vez que absorbo encuentro por ahí dinero, cosas, así que es importante peinar todas las, eh, todas las habitaciones con nuestra Polter Ghast. ¿Qué va a pasar? Ajá. Una joya. Tenemos una joya. Es muy importante, digamos que es como un reward, que en todas las habitaciones o en todos los niveles del juego van a encontrar joyas. Entonces es importante ir, este, capturando esas joyas porque es como que el desafío, ¿no? El desafío del juego es completarlo al 100% y eso tiene que ver también con las joyas que están ocultas, como acabamos de ver. Entonces la idea es que puedan buscar por todos lados para tener todas las joyas de cada nivel. Bueno, ya estamos acá arriba. Ok, vamos a entrar. Ahí está, para eso servía la llave. Mmm, ahí está el profesor. ¿Se acuerdan del profesor en las anteriores, eh, entrega de Luigi? Ahí lo podemos ver. Las cinemáticas son muy bonitas. Es como ver una película y creo que, a diferencia de otros juegos de plataforma de Nintendo, acá se han concentrado también en contarles una historia, ¿no? La historia de esta aventura, con estas cinemáticas que son de verdad que muy buenas. A ver, vamos a entrar por acá. Seguimos avanzando. Vamos a absorber un poco por acá. ¿A dónde quieres que entre? Ok, vamos a entrar por acá. Oh, necesitamos una llave, así que vamos a buscar la llave. ¿Estará por acá? Bueno, acá hay más cosas para absorber, así que vamos a absorber todo. Dinero, mucho dinero. Más cosas. Creo que ya está. Acá hay unos cajones. Ajá. Por eso es importante que revisen absolutamente todo, todo, toda la habitación. Porque siempre hay cosas... Bueno, en este caso, polvo. Como estornudo. Y acá... Y acá... Más dinero. Luis, se va a volver millonario con tanta plata. Hay plata por todo el hotel. Vamos a absorber también. Ah, miren, acá puedo jalar la ropa. Otra vez. Vamos a intentarlo. Jalamos. Dinero. Otra vez. Ahí está. Esto lo puedo jalar también, creo. Listo. El abrigo. Ale. Miren, ¿ves? Por eso les digo, es importante... Miren, una joya. Por eso les digo, es muy importante investigar, investiguen, absorban todo lo que hay en la habitación. Porque como ven, guarda varios secretos. Así que... Siempre, siempre, siempre... Absorban todo. Aparte que de verdad que es recontra gratificante. Cuando sientes en el mando el temblor de que estás absorbiendo cosas. Está muy bien desarrollado por el juego. A ver, por acá. Ah, miren el espejo. Si ven el espejo, en el fondo hay como una... Como esa, este... Como ese botón de luz. Así que debe estar por acá. Por acá. Ahí está. Listo. ¿Qué me vas a dar? La llave. Perfecto. Muy bien. Entonces con la llave vamos a poder... Abrir esa puerta que estaba cerrada. Hey. Un fantasma. Me están buscando. Piden una recompensa por mi cabeza. Más fantasmas por absorber. Vamos. Ya saben. Ilumínenlos. Los tengo a los dos. Vamos, va a ser que escapa. Listo. Ahí está. Un combo. Combo breaker. Muertos los dos al mismo tiempo. Bien, Luis. Bien. 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 Cogemos las monedas. Vamos a sacar el cartel. No quiero que me busquen. Esto lo puedo abrir. Más dinero. Muy bien. Bien. Ok. Vamos a avanzar. Entonces metemos la llave. a ver qué nos sale. Bien. Otra habitación. Vamos a absorber. Ahí está el polterpap. ¿Qué es eso? Una nueva función para la poltergast. Con X. Ah, miren. Ya puedo sacar las cosas que están atrapadas en los cuadros. Genial. Entonces vamos a absorber todo este dinero. A ver qué más hay por acá. Jalamos. ¿Qué es eso? Una alcancía. Para allá. Ajá. Pueden... Algunos objetos que no entran en la tiradora la pueden botar. ZR absorben. ZL lo expulsan. Miren todo lo que hay por acá. Vamos a destruir todo. Como les digo. No estoy investigando todo. Estoy haciéndolo algo rápido. Porque es un gameplay. Para que puedan ver la mayor cantidad de contenido. Pero ustedes investiguen. Busquen por todos lados. Porque la idea del juego es investigar. Investigar cada... Cada rincón de las salas. Absorber todo lo que puedan. Pero yo lo estoy haciendo un poco rápido. Para que podamos ver más... Más contenido del juego. Vamos a liberar al profesor con mi nueva habilidad. Ahí está. Un viejo amigo de Luigi. El profesor... Desastre. Pero si eres tú, Luigi. Eres la última persona que esperaba encontrar en este lugar. Bueno, este no es momento para ponernos a charlar. Lo importante es que estás aquí. Escúchame bien, Luigi. No podemos quedarnos en este lugar. Este hotel está repleto de fantasmas. Debemos salir de aquí cuanto antes. No, Mario, Luigi, Peach. Como dices, que todos tus amigos fueron capturados. Y que no los puedes dejar aquí abandonados. Obvio que no. Tengo que rescatarlo. No has cambiado nada, muchacho. Ni hablar. Admito que no me encanta la idea. Pero al profesor desastre. O sea, yo. Jeje. Se le ha ocurrido un plan que podría funcionar. Primero lo primero, Luigi. Tenemos que ir a mi auto. Veo que ya has puesta mi nueva succion a Entes. Go Geo 1000. La encontraste en mi auto, ¿verdad? Pues no se dio más. Llévanos al garaje. Entonces tenemos que ir al garaje. Vamos al garaje. El garaje... ¿Se acuerdan que está en la planta más baja del hotel? Así que vamos a la planta baja del hotel. Mira, Luigi, por allá. Si tomamos el elevador, llegaremos más rápido al garaje. Debemos apresurarnos antes de que los fantasmas nos encuentren. Ajá, ¿un obstáculo? Listo. ¿Cuánto dinero, Luigi? No sé tú, pero el dinerito nunca está de más. Y a los fantasmas parece no interesarles. Así que como dicen por ahí, el fantasma al pozo y el vivo al gozo. Seguro que algo se podrá hacer con él. Recoléctalo todo, hijo. Bien, vamos a... Vamos a... Vamos a seguir el consejo de este profesor Ávaro. Vamos a recortar todo el dinero. Listo. Vamos a la planta baja. Rayos y fotones. Alguien se llevó los otros botones del elevador. ¿De qué se trata todo esto? Lo descubriremos en ese momento. Anda, oprime el botón B1, muchacho. Vamos a la planta más baja. Al sótano. ¿Dónde está el carro del profesor? No recuerdo haber visto a tus amigos atrapados en el piso 2, igual que yo. Seguramente se los llevaron a alguno de los pisos de arriba. Lo que significa que necesitaremos los botones del elevador. Como se dan cuenta, el elevador no tiene botones. O sea, hay varios que están sin botones. Así que en cada misión vamos a tener que también encontrar los botones del elevador. Para poder seguir avanzando en la aventura. ¡Ey! Como siempre, el billo es sustadizo. Miren. Hay monedas acá arriba. Y ahora con nuestra nueva arma. Con la nueva función de la aspiradora. Una joya. Listo. Ya tenemos una joya más. Podría bajar eso. Creo que todavía no lo puedo bajar. ¿O sí? Ah, sí. Ahí está. Si no me equivoco. El auto está acá. Un fantasma. Pero este ya se ve que es más grande. Me imagino que es uno de los jefes. Vamos, Luigi. No seas cobarde. Enfrentate. Ah, nos tira las maletas. El fantasma botones. Así que parece que hay que esquivar las maletas. Miren, tiene más vida que los otros fantasmas que hemos enfrentado. Entonces vamos a iluminarlo. Absorbemos. Lado contrario. Golpe. Golpe. Combo breaker. Ya está. Se escondió. ¿Dónde está? ¿Por acá? ¿Dónde se metió? Cobarde. Sal. Ahí está. No. Cuidado. 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 Ah, con la maleta no lo puedo iluminar. Tiene que primero tirarla. Luego de eso ya. Sentido contrario. Y golpe. Está casi muerto ya. Corre. Listo. Luz. Listo. Lo capturamos. Perfecto. Nuestro primer jefe. Miren, tiene dos botones del ascensor. Eso es. Las cinemáticas son muy bonitas, de verdad. Como ven, todo el juego está inundado a cinemáticas. Que te cuentan la historia. Pero están geniales. Piso 1 y piso 5. Jeje, eso definitivamente son los botones del elevador. Y pensar que un fantasma se los había llevado. Pero solo hay dos. ¿Será posible que el resto de los botones lo tengan otros fantasmas? No importa, vayamos a mi auto. Tengo algo muy interesante que mostrarte. Ahí está el auto. Ese auto medio retro, medio antiguo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está temblando mi control, el mando. ¿Qué es eso? Ah, mira su laboratorio. Un laboratorio portátil. La cara de Luigi. Está como para foto. Jeje, jeje, te doy la bienvenida a mi laboratorio. Esta es otra de mis grandes creaciones. Un laboratorio portátil. Es resistente, seguro y hasta tiene aire acondicionado. Sabía que algún día lo iba a necesitar. Qué suerte que lo traje conmigo, ¿no? ¿Y para qué sirve? ¿Quieres saber qué hacía yo en este hotel? Pues para no hacerte el cuento largo, me timaron. Recibí una invitación de la supuesta dueña del hotel, diciendo que tenía la colección de fantasmas más grande de todo el mundo. Ningún experto en parapsicología habría dejado pasar una oportunidad como esa. Por eso acepté la invitación. Pero cuando llegué me di cuenta de que obviamente era una trampa. Me capturaron y robaron mi querida colección psicopictórica. Se llevaron todos y cada uno de los fantasmas que capturaste para mí en su momento. Incluyendo mi favorito, el Rey Bu. Es así que es una pérdida irreparable. ¿Qué dices? ¿Liberaron al Rey Bu? Ay no. Esa dueña del hotel no tiene idea de lo que ha hecho. Luis, solo tú puedes hacerte cargo de esta situación. Debes ayudarme a recuperar mi querida colección muchacho. O sea, ahora no solamente tengo que rescatar a Mario, a Peach y a los Toads, sino que ahora también tengo que recuperar la colección de fantasmas. Pero antes de que sigas, entrégame todos los fantasmas que has capturado. Descargando. Sigue capturando fantasmas y no te olvides de traerlos al laboratorio. Voy a preparar la galería para que puedas ver todos los fantasmas que has capturado. Ok. Entonces voy a poder ver los jefes, los fantasmas que voy atrapando con mi arma. Eso es todo Luigi. O estoy olvidando algo importante. Sí, mis amigos. Ah, claro. Que tienes que rescatar a tus amigos. Se me había olvidado por completo, je. Pues de igual manera, para encontrar a los fantasmas y a tus amigos, vas a tener que explorar el hotel. Te daré uno de mis geniales inventos para facilitarte las cosas. Oh, esa no es la Virtual Boy. Acá le dicen la Virtual Boo. Pero es la Virtual Boy. Como saben, creo que si no me equivoco fue en 1995 que Nintendo sacó este accesorio virtual que era todo rojo. Que veías todo rojo y que fue totalmente un fracaso. Y Nintendo se ha caracterizado siempre por su buen humor y reconocer que en algunos casos la fregó. No les fue bien con sus inventos y ahora los mete en sus juegos como sarcasmo, ¿no? Esta es la Virtual Boo o la V chica B doble. Perdón, V chica B grande. Para abreviar. Es un aparato de realidad virtual equipado con una elegante pantalla roja. Tecnología de punta, muchacho. Hasta estoy trabajando en la campaña publicitaria y toda la cosa. Se venderá como pan caliente, estoy seguro. Jejeje. Puedes usar el Virtual Boo para comunicarte conmigo en cualquier momento. Podemos probarlo más tarde. Oprime el botón de pause para usar el Virtual Boo. Indicará dónde está tu objetivo. Es bastante útil. Ok. Si antes el Polter Pop nos indicaba el camino, me parece que ahora vamos a ya tener un mapa, ¿no? Tengo una cosita más que darte. ¿Qué es eso? Es un radar. Que debes instalar en el elevador. Luego te explico para qué es. Anda, ve a instalarlo. Dirígete al elevador, cuento contigo, Lvi. Miren, ya se abrieron más opciones. Habla con el profesor. Los ajustes. Galería. Creo que acá están los... Ajá. Acá están los fantasmas y joyas. Extraente. Miren, acá está la colección que voy a ir... De los fantasmas que voy capturando. De los fantasmas que voy capturando. Entes poco comunes. Ahí están los jefes. Timbre. Y los boosts. Y los boosts. O sea, todavía, como ven, tengo bastante por desbloquear. Mucho por capturar. Esto es recién el inicio del juego. Y las joyas. Que como les digo, cada nivel del hotel tiene sus joyas. Así que lo importante es esas seis joyas encontrarlas todas. Si queremos completar el juego al 100%. Pero para eso hay que investigar bastante. Muy bien, entonces vamos a instalar el radar. Mapa. Miren, el mapa está con todo rojo. Como era en la Virtual Boy. Está el mapa. Entonces vamos al hotel. Muy bien. Vamos entonces a... Me piden que instale el radar en el ascensor. Uy, ahora hay arañas. Cada vez tengo más enemigos. Vamos a instalar el aire. Miren. 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 Bien, Luigi, la instalación ha sido exitosa Ahora sí, te explico El radar obtiene información de los pisos del elevador Y esa información la muestra en pantalla, ¿no te parece estupendo? Y si colocas en el panel los botones del elevador, ¿qué encontraste? Ah, tengo los dos botones, el del piso 1 y el piso 5, creo Ahí está, el piso 1 Piso 5 Ahora puedes ver el mapa de otro piso Una cosita más, Luigi, ese radar se conecta con el Virtual Buu Los datos del mapa se enviarán automáticamente al Virtual Buu Así que podrás consultar el mapa donde quieras y cuando quieras Si abres el mapa desde el menú de Virtual Buu, verás que es mucho más detallado No lo olvides Ya lo sabes, Luigi, el mapa es muy útil para explorar nuevos pisos Mantén los ojos bien abiertos cuando explores el hotel Debe haber más botones del elevador por ahí Los botones te darán acceso a nuevos pisos Y quizás así podrás encontrar a tus amigos Como ven, tenemos varios espacios así que hay todavía un montón de botones que tengo que encontrar Me imagino que matando a los jefes, absorbiendo a los fantasmas Solo una cosita, antes de que sigas Luigi, déjame probar rápidamente el sistema de comunicación del Virtual Buu Abre el Virtual Buu con Pause y selecciona línea del profesor, cuento contigo, Luigi Lo vamos a abrir Ah, miren, ahora el botón de Pause ya está personalizado con el Virtual Buu Línea del profesor Probando, probando, 1, 2, sí, sí Aquí el profesor, desastre Reconocido genio, ¿me escuchas? Sí, te escucho, bien Parece que el sistema de comunicación del Virtual Buu funciona a la perfección Lo que significa que puedes contactarme cuando quieres Para llamarme, selecciona la misma opción Wii Quizás pueda ayudarte cuando estés en aprietos Ah, desde ese mismo sistema puedes acceder también a la bitácora En caso de que quieras consultar tu progreso Yo sé que probar mis invenciones es fascinante Pero ya es hora de ponernos a trabajar Tengo una tarea para ti Veamos, hasta ahora puedes llegar al piso 5 en el elevador, ¿cierto? Resulta que en ese piso está la habitación donde yo estaba hospedado Mi maletín se quedó allí ¿Me lo podrías traer, Luigi? Mi habitación era la... Bueno, da igual, puedes usar el mapa para encontrarla Buena suerte, Luigi Regresa sana y salvo, por favor, je Ok, vamos al piso 5 entonces A buscar la maleta del profesor Piso 5 Vamos Sweets, RIP, Res in Peace Está subiendo Sigue subiendo Piso 5 Piso 5 ¿Por qué tiemblas, Luigi? Ahí está mi virtual bug Luigi, acabo de recordar algo muy importante Esas succionadentes Go 1000 que llevas tiene una nueva función la ventosa Te será de gran utilidad Lanza la ventosa con I sobre superficies planas y lisas Para tirar de la cuerda, aspírala con las succionadentes y oprime A Tira de ella fuertemente para quitarte objetivos, objetos del camino Inténtalo, la práctica hace el maestro Así, y no te olvides de mi maletín, hijo Ya, entonces puedo tirar con I Ajá, ahí está Y lo puedo absorber Perfecto, entonces puedo conseguir más cosas haciendo eso Imagino que es para poder avanzar acá Más dinero Uno más Listo Tengo que buscar el maletín del profesor Tengo que buscar el maletín del profesor Absorber todo, destruyamos todo Destruyamos todo Miren, las cortinas también las puedo observar Aquí está Listo ¿Podré sacar esto? Ajá ¿Qué hay por acá? Wow No mires abajo No Pobre Luis ¿Qué tal vértigo? Corre, corre Despacio, despacio No te vayas a caer Despacio Wow Ya pasaste Ya pasaste, ya pasaste el vi Ajá Por acá hay más cosas Son como estos lugares secretos Que puedes investigar Una araña Au Esto sí me quitó vida No me habían quitado vida en todo el juego Bien, entonces acá absorbemos esto A ver qué hay Dinero De verdad que Luis está volviendo millonario Miren toda la cantidad de plata que tengo Ahí está un corazón Listo Bueno, ya como ven hay una joya Pero ¿Cómo se puede ir allá? No, así no se puede Con esto No, tampoco Echando aire tampoco Absorbiendo tampoco De repente puedo bajar por acá Se ilumina acá No, tampoco Bueno, es una pared Bueno, ya luego lo investigaré Pero bueno Ya sé que hay una joya ahí Que por el momento no puedo Cogerla No Por el momento no puedo Vamos a regresar Porque tengo que La cara de Luis La cara de Luis Tengo que regresar por Lo que me ha pedido el profesor Zumballetti Así que Ya no me distraigo por acá Sigamos avanzando Es que este juego es para explorarlo En realidad es para estar acá Ah, se movió solo ¿Por qué estarás tanto Luis? Ve a la habitación y consigue el maletín Ya voy, ya voy, ya voy Me dijo que podía ver Si no sabes hacia dónde ir Consulte el mapa con el Con el Virtual Bu Ahora vamos a ver el mapa Mapa Es la última habitación La del fondo Entonces vamos al fondo Ratas Fantasmas Oh Ah, miren Estos sí son más difíciles de capturar Porque se mueven más rápido Así que para poder golpearlos Es más difícil Te vas a escapar Combo breaker Listo Falta uno Listo Oh yeah Esta es la habitación Supuestamente Ajá Me parece que es otro jefe Creo que no se da cuenta Que esté ahí Ahí está el maletín Por obvias razones Se sabe que es el maletín del profesor No puede pasar No puedes Seguido a la otra habitación Pero miren Acá hay más cosas por esperar Mucho dinero Más dinero Acá Más enemigos No me van a dejar salir Todavía Bueno Quieren que los absorba Estos sí son rápidos Listo Miren Miren Lo acabo de aplastar A uno con otro Se me escapó ¿Dónde estás? Ups Listo Vamos por el jefe Supuestamente se metió Miren la habitación Miren la habitación de acá De la izquierda Ahí está Ah no puedo absorberlo Por la maleta Entonces voy a tener Que utilizar Esto Ahora sí Listo Se escapó otra vez Miren Acá hay más cosas por explorar Polvo Por eso les digo Exploren Exploren Todo lo que puedan En este juego Y acá no hay nada Me van a disculpar chicos Si escuchan Bastante ruido De fondo Pero es porque Donde estoy grabando Estoy cerca A una carretera Y A una avenida principal Y hay bastante bulla Así que voy a tratar De reducirlo Luego en la edición Pero si escuchan Por ahí Sonidos Medios fuertes De carro Y todo eso Disculpen pero Es mi habitación Mi habitación Está muy cerca A una avenida Pero bueno Sigamos Virtual Viggy Pon atención A lo siguiente Cada vez que pasas Por una puerta Tu progreso Será guardado Hasta ese punto Automáticamente Pero Es posible Que no se guarde Si te mueves rápidamente Entre puerta y puerta Te recomiendo Esperar unos 10 segundos Como dice Como dice el dicho La paciencia De sabios Sigue así muchacho Ok Si me salió rápido De la habitación Entonces Tengo que esperar A que se guarde el juego Para poder salir Completamente Y no perder Esa partida Estará por acá Ahí está Oye Ven Ahí está Ups Listo Golpe Golpe Miren Puedes Fargo Golpe Puedes Bueno Este jefe Ya está casi Hecho Creo Ya no le queda Casi nada De vida Creo que Se metió Por acá Ahí está Listo Absorbemos Al segundo Jefe Muy bien Luis Como ven Con la vida Casi Completa La vida Completa Rácticamente Bueno Definitivamente Conforme Vayan avanzando En el juego Se va a poner Obviamente Más difícil ¿No? Ahora estoy En Digamos que En toda la primera Parte del juego Pero más adelante Es obvio Que ya va a ser Mucho más complicado Los niveles Un botón más Nivel 3 Bien hecho muchacho Encontraste un nuevo Botón del elevador Además Mi maletín Ven Ven a verme Al laboratorio Vamos Rápidamente Al laboratorio Del profesor Mira Yalvin Está asustado Está contento Por acá No es Por acá Ya puedes ir Al piso 3 Pero antes Pero antes De que te vayas Trae mi maletín Al laboratorio Lo necesito Vamos al Al laboratorio Ya saben Que está En el Piso más bajo Muy bien Hasta ahora Todo ha salido bien Esperamos un momento Que baje De que te vayas Ya está de regreso Luigi, entregame mi maletín Jeje, elo aquí, llegó la hora de usarla en el combate Como ya no estoy en edad para andar cazando espectro Se me ocurrió la maravillosa idea de crear algo que luchara por mí Me parece que es... Ya lo habíamos visto en varios avances del juego Me parece que es Gomi Luigi Contempla lo más reciente invención de la brillante mente del profesor desastre Gomi Luigi, ya ven Jeje, por el color del magma ese que tiene ahí Su desarrollo fue un gran desafío Afortunadamente alguien me ayudó a probar el prototipo Que de qué nos va a servir Paciencia, lo sabrás a su tiempo Ahora Luigi pondré este en el succionaentes Date vuelta para colocarlo hijo Ahora practicamos un poco Luigi, ven conmigo Hey, me capturaron Jeje, jeje, caíste en mi trampa Luigi Mentira, solo estoy bromeando Pero vas a tener que quedarte encerrado un momentito Quiero que intentes escapar con la ayuda de Gomi Luigi Activa Gomi Luigi con R El botón R Oprime dos veces para que regrese el tanque A ver, vamos a oprimir el botón de R Ahí está Gomi Luigi Tarán Contempla tu nuevo ayudante Gomi Luigi La estructura molida y flexible de Gomi Luigi te permite escabullirte por lugares estrechos como rejas o ductos Ah, ok Entonces voy a poder pasar por lugares que antes con Luigi no podía Es una maravilla tecnológica Anda hijo, compruébalo tú mismo A ver, voy a intentar pasar por acá Listo ¿Viste eso? Sus movimientos son casi iguales a los tuyos Así que controlarlo será pan comido para ti Cuando Gomi Luigi esté activado Podrás alternar entre él y tú Y tú Perdón Podrás alternar entre él y tú Oprimiendo R No lo olvides Entonces puedo alternar Acá estoy con Luigi Lo puedo utilizar Y acá alterno con Gomi Luigi A ver, vamos a liberar al Luigi ¿Por acá? ¿Por acá creo que puedo? Más rápido Oye, no ¿Qué pasó? Jejeje Gomi Luigi no es ni remotamente resistente al agua Ah, ok Una gotita de agua y ¡puf! Se derrite Manténlo alejado de cualquier fuente de agua Ok Entonces No puedo tocar el agua ¿Este es agua? Por acá ¿Tengo las mismas habilidades? Sí Tengo las mismas habilidades del Luigi Uy, toqué agua Jejeje Otra vez Hasta aprender a manejarla A ver, vamos a absorber acá Ajá Recuerda que puedes alternar el control entre Gomi Luigi y tú oprimiendo R También puedes hacerlo en medio de una acción Como cuando estés usando en la sección de entes, por ejemplo Ok, entonces puedo estar Acá Absorbiendo Y si me chupo R Ah, miren Se queda haciendo la tarea Ya entendí Jejeje Entrenamiento completado Ya estás listo para llevarte a Gomi Luigi Y ahora Al laboratorio En marcha Buen trabajo Luigi Por cierto Hay algo que debo decirte Los sensores del laboratorio han detectado la presencia de un edificio misterioso Es una gran torre que parece estar muy cerca de la T Luigi Sé que te gusta encontrar a tus amigos Pero deberías darte una vuelta por la torre Debe estar plagada de fantasmas Es tu oportunidad para mejorar tus habilidades Hice los ajustes necesarios para que ingreses a la torre desde el laboratorio Solo selecciona torre del horror en multijugador y listo Que te diviertas Ay, espera También puedes jugar en el parque de conmociones si quieres divertirte en compañía Hasta 8 personas pueden jugar y competir Emocionante, ¿no? Jejeje Ah, recuerda que hay un nuevo piso disponible Toma el elevador hacia el piso 3 Bien, entonces parece que ya llegando a este punto del juego con Gomi Luigi Ya he desbloqueado lo que es el multijugador Torre del horror Torre del horror y parque de conmociones Bien, esto es para cuando estén con los amigos O cuando estén jugando de dos Pueden ingresar acá a probar el multijugador Bien Entonces he llegado a un punto que ya Puedo utilizar a Gomi Luigi En la aventura Uy, me metí el agua Me derretí Y bueno chicos, a ver, veamos cuánto tiempo ya tenemos de gameplay Una hora Una hora jugando este nuevo juego del Luigi Y está genial Miren, Gomi Luigi tiene su corazón, su vida un poco más reducida Pero bueno, va a ser una ayuda importante en la aventura Y recuerden que si están jugando con un amigo O si tienen un amigo al costado Pueden alternar y sus amigos pueden utilizar a Gomi Luigi Y tú a Luigi Y jugar cooperativo que Tengo entendido que cooperativo también es bastante divertido Así que si tienen a uno de sus amigos, una de sus patas Préstenle un Joy-Con Y a jugar los dos En esta aventura del Luigi's Mansion 3 Bueno chicos, yo me voy despidiendo Ya hemos transmitido bastante tiempo de gameplay Y como ven Es un juego muy divertido Es para explorar Ojo, yo lo estoy haciendo bastante rápido Estoy como que corriendo en el mapa Para que ustedes puedan ver la mayor cantidad de contenido Pero la idea Lo importante del juego es Exploren, absorban todo lo que puedan en las habitaciones Recojan toda la mayor cantidad de dinero Y busquen las gemas Las gemas son importantes porque De esa forma vas a poder completar el juego al 100% Así que no se olviden de Inspeccionar todas las habitaciones Y cada rincón de este hotel Listo chicos Eso es todo No se olviden de darle like Si les gustó el video Suscríbanse al canal Que es muy importante Para seguir trayendo estos exclusivos Estos juegos Ni bien sale su fecha de lanzamiento Poder traerlos al canal Ya estamos preparando La reseña de Luigi's Mansion 3 Esto solamente ha sido una probadita del juego Ya luego vamos a traer la reseña Para contarles todos los detalles del juego Así que voy a amanecerme jugando Para completarlo Y poder traerles una reseña a la altura Así que eso es todo muchachos Muchas gracias por vernos Y hasta una nueva ocasión Aquí en Gecko Gamers Y yo sigo inspeccionando por acá Con Gomi Luigi Chau la siguiente Gracias.